Últimamente me han estado preguntando bastante cuál es el setup de este 2022 con el que vamos a hacer los streams y vamos a traer diferentes juegos al canal Es algo que he estado preguntando más que todo por los streams y abrumadoramente todo el mundo quiere ver lo que es el setup actual que estoy utilizando Así que pues el día ha llegado, así que vamos a ver cuál es el setup que nos va a acompañar en este 2022 Vale chicos y este es el setup que nos va a estar acompañando en este año 2022, aquí es mi lugar de trabajo, aquí es donde grabo y edito todos los videos que ustedes ven en el canal Y bueno viéndolo ya de manera un poco más profunda, obviamente no este es el setup más gamer y más con luces y potencia de todo el mundo como estarán viendo Pero si tiene unas cuantas cositas que realmente yo diría que están bastante bastante bien Bueno en primer lugar vamos a por el plato principal, la joya de la corona y es que nada más mirar esta belleza que está acá Esto es lo que le da la potencia, esto es lo que me ayuda a grabar y editar muchos videos Por si se preguntan cuáles son los componentes En primer lugar tenemos lo que es el procesador que es ese ventilador de colorcitos que se me olvidó y no sé cómo cambiarle los colores Que es un procesador Ryzen 7 3700X Que si, no es el procesador más potente de los que hay ya que está el Ryzen 9 y el Threadripper Pero es un procesador muy muy solvente y en muchas ocasiones hasta infravalorado de lo bueno que puede llegar a ser Acompañando a nuestro poderosísimo procesador tenemos esas dos barritas que son paralelas de color azul que son las memorias RAM Aquí tenemos 16GB de memoria RAM DDR4 en dual channel Pero en mi caso cuando recién armé el PC ni siquiera tenía ese procesador Ryzen 7 ni siquiera una tarjeta gráfica El primer procesador que le compré fue un Ryzen 5 3400G Y la verdad es que funcionaba bastante bien para tener gráficos integrados Pero después de unos cuantos meses decidí vender un riñón y hacer un upgrade que lo marcaría completamente la diferencia En cuanto a potencia y rendimiento de este PC Estoy hablando nada más y nada menos que la que se lleva a todas las miradas Que es esta GeForce RTX 2060 Que si que ya se que vendrá el tipico diciendo No pero es que no es una 3080 que es una 2060 Tu mamá es hombre Y como acaban de ver esta configuración es bastante bastante poderosa Si bien es cierto algunos juegos los puedo correr en 4K Otros no dependiendo obviamente de la exigencia gráfica Pero tal y como está el PC ahora mismo me permite jugar juegos a una calidad gráfica Ya sea en ultra o en muy alta Y lo mejor de todo a una cantidad de cuadros bastante bastante buena De hecho los dos juegos más exigentes que tengo a día de hoy Que es el Forza Horizon 5 y el Battlefield 2042 Me los corre a 75 FPS Forza Horizon 5 como pueden ver lo estoy corriendo siempre en calidad ultra Y no bajamos de lo que son los 75 FPS Battlefield 2042 en calidad gráfica alta nos lo mueve a más de 93 FPS Y creerme no lo pongo en ultra porque como está optimizado este juego Ya es un mérito que siquiera lo corra O por último Headblaze Zenua o Sacrifice con el Ray Tracing activado en alto Y nos va a más o menos una cantidad de 60 casi 70 FPS Que se desenfoca esto más o menos 60 FPS Con el Ray Tracing activado así que no está nada mal En cuanto a los periféricos en mi caso el componente principal sería el teclado que es un XPG La verdad no recuerdo su nombre creo que aquí tengo la caja por si quieren ver y buscarlo La verdad es que me ha parecido bastante bueno y estoy muy contento También tenemos un teclado perdón un ratón Logitech Creo que es el G203 también bastante bueno Me ha gustado me parece muy bueno calidad precio Y pues mira acá están unos parlantes también de Logitech No recuerdo su modelo Un monitor nada más tengo pensado justamente adquirir otro pues para lo que es el chat y todo ello Pero este monitor es un Freezing de Samsung Creo que está chapado a 75 Hz o eran 120 no lo recuerdo muy bien Y bueno pues un micrófono que es un Free Fine que realmente me ha parecido bastante bastante bueno De momento con lo que he tenido Ah bueno y lo que es el aro de luz y las espumas acústicas que estas me ayudan para reducir el eco en la habitación Eso si para aquellas personas que no lo sepan Como guardan polvo estas benditas espumas y adicional como guardan calor O sea hacen que una habitación sea mucho más calurosa Pero bueno aquí tengo obviamente la placa de los 100.000 suscriptores de Youtube Eh ahí se ve el reflejo del PC Madre mía que fotón eh Por suerte acá tengo un enchufe justamente con un protector Por si en dado caso se llega a ir la luz pues por lo menos está protegido el PC En la primera gaveta acá justamente tengo un montón de porquería guardada Justamente ahí está el procesador La RTX Los dos teléfonos que compré para el canal La llave de protección de seguridad del canal Eh la caja con la que me llegó La placa de Youtube Y un montón de cosas ahí que yo ni siquiera me acordaba que tenía Al lado del gavetero justamente tengo Una silicona que la hago para limpiar Pues esta madera para que se vea bonito Y todo limpiecito y tenga ese brillito justamente que están viendo ahora mismo Con el pañito Ah bueno y justamente acá está la placa madre del PC Que es una B450M de Gigabyte Y una fuente de poder que es de 650W XPG También buenísima y recomendada Ah y el antiguo móvil del canal que todos recordamos con mucho cariño Que es el Redmi Note 8 Pro Pues ahora soy una persona que le gusta en cierto aspecto bastante El orden en su escritorio Así que trate de con unas bridas Acomodar un poquito lo que eran los cables Para que no se vieran tan tan feos Así que pues esté relativamente limpio Lo que es la parte de arriba visualmente A excepción pues del cable del mouse Que ese si es larguito Pues a veces tengo que hacer scrolls Pues scrolls muy muy largos Sobre todo en partidas de Battlefield Entonces si me viene bien que sea tan largo Ah y olviden mencionar que en esta cabita También tengo lo que son los audífonos Con los que grabo los streams Que son unos Astro A10 Vale y supongo que muchos de ustedes viendo Oye Typhoon con tanta potencia Que tienes pensado traer para el canal ¿Has visto alguna vez un gameplay de Buscaminas? ¡Vamos! Easy Nah pero ya en serio Decirme en los comentarios Ustedes que tipo de juegos Les gustaría ver De hecho Que días que estuvimos haciendo stream Nos ocurrieron muchos momentos divertidos Como en este caso en Halo Infinite La agarro yo Estoy muertísimo Estoy muertísimo O a lo mejor un despeje brutal Que nos hicimos en Battlefield 2042 Vale Estas vivo bro Eh pero si 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 Como te digo yo no Yo no pruebo betas A no ser de que por ejemplo Activision me de la opción Au Ya te reviveo Ya te reviveo Ya te reviveo Aguanta 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 ¡Va! ¡¡¡Aa! ! ¡¡¡Va! ¡No! ¡No! ¡Dios! La que me acabo de hacer aquí La que me acabo de hacer aquí Y este chicos sería el setup de este 2022 Si bien como se habrán dado cuenta no lo tengo extremadamente cargado a lo mejor de luces O de un montón de figuritas o de productos concretamente El mío es bastante sencillito, bastante despejado en ese aspecto Porque lo que quiero es mayor productividad Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ¿Qué les ha parecido? Si les ha gustado, ¿Les parece peor o les parece feo? Yo como siempre los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!